hola muchachos espero que tengan una linda semana quiero darle la gracia a ustedes por la gran acogida anoche en la transmisión en vivo gente de perú de colombia ecuador anoche en el en vivo le dejé un like un link perdón para que puedan incluirse al whatsapp así que también ha tenido bastante acogida con la gente ahí y bastante interesante porque van comentando y van compartiendo información de respectivamente a sus países así que en el whatsapp que dejé la transmisión de anoche y pueden encontrar la el vídeo en vivo ya ahí sale el link quiero darle la gracia por la noche porque la verdad las cosas tú bastante cogía van 5 casi 5 mil visitas hoy día son las 11 26 y que hace poquito rato así que muchas gracias por esa apoyo anoche así que vamos los días domingo vamos a hablar un poquito de lo que anoche ustedes plantearon respecto a la visita del ministro de defensa de bolivia a irán hay un artículo que me parece y se ve bastante interesante respecto a esto y es bueno profundizarlo profundizar el tema geopolítico y geográfico ya hoy día el tema geopolítico américa latina se ha convertido en un tema no solamente preocupante sino que también bastante atractivo para los países que están al otro lado de del globo y que hoy día están jugando un rol o quieres jugar un rol primordial entre ellos china rusia irán ee estados unidos ve con preocupación este interés de parte de bolivia de adquirir drones y lanchas de combate de fabricación iraní incluso les estoy dejando un drone de alguna especificación técnica de ese fijo ¿Por qué? Porque este tipo de dron, porque se puede artillar, tiene por ejemplo 600 kilogramos Puede acarrear hasta 100 kilogramos de carga y opera 200 kilómetros Tiene una velocidad que se sitúa en 200 kilómetros por hora y una autonomía de 12 horas Y un techo de vuelo de 5.500 metros, es decir, son peligrosos Esto fue en Madrid el 28 de julio del año 2023 Europa Press, la fuente, el portavoz del Departamento de Estados Unidos Baden Patel ha calificado de preocupación el interés de Bolivia por adquirir drones de fabricación iraní Después de que La Paz haya valorado el uso para controlar la frontera y combatir así el contrabando y el narcotráfico Es decir, si Bolivia los compra, lo va a comprar artillado, chicos, no lo va a comprar de otra forma Y es preocupante porque estos tipos de vehículos todos sabemos lo que han hecho y están haciendo en Ucrania Anoche ustedes mismos decían que hay un antes y un después Hoy día un tanque, puedes tener un tanque que vale millones y un dron es mucho más económico y más letal Eso hemos visto hoy día El texto dice, obviamente, esto es algo preocupante Y dicen que están viendo o monitoreando de cierta forma de cerca cualquier esfuerzo de Irán Para expandir su influencia en el hemisferio occidental Y nos tomamos en serio cualquier esfuerzo de otros países que estén interesados en profundizar Las asociaciones militares con Irán y adquirir vehículos aéreos no tripulados iraní Ha declarado Patel durante una rueda de prensa Y esto hay que tenerlo conceptualmente en ese concepto Hoy día el tema geopolítico y estratégico en América Latina está tomando otro valor que anteriormente nosotros no habíamos visto Y esto ha llevado de cierta forma a países como Irán o países más lejanos todavía como países de la India o parte de China También se posicione en nuestro continente Esto y Rusia Todo el mundo sabe, por ejemplo, cuando vino los cines blancos a Venezuela Hicieron una prueba de estos cazabombarderos de larga distancia O sea, hay un posicionamiento geopolítico de parte de sus países Hoy día el interés es brutal por la riqueza que tiene y podría tener para explotar Latinoamérica El litio, el cobre, el oro, la plata Incluso hay una zona en la parte de la Amazonas que es rica en petróleo Así que vamos a esto Hoy día América Latina es como la niña de los ojos Como fue en su momento África cuando lo explotaron Recordemos los diamantes de sangre Hoy día geopolíticamente América Latina es muy atractivo También el articulado dice Todas las naciones que eviten participar en transacciones con Irán Por equipos militares o artículos relacionados que podrían someterse a entidades individuales O múltiples sanciones Eso dice Estados Unidos respecto a eso También el portavoz añadió Que sin embargo ha asegurado que Estados Unidos sigue abierto a reforzar las relaciones militares con Bolivia En áreas de intereses compartidos tales como seguridad de frontera o migración También el ministro de defensa de Bolivia, Edmundo Novillo Confirmó el pasado martes su interés en adquirir drones, lanchas iraníes Para controlar la frontera y compartir así los contrabandistas Tras las críticas recibidas al respecto de Bolivia Seguro que la visita a Teherán fue de cooperación Y no se trata de amenazas a ningún país Ni desestabilizar la región Dijo Fuente Infobae ¿Ustedes le creen? Se los dejo a ustedes Creo que esto no hay que tomarlo a la ligera Porque Irán hoy día quiere de cierta forma Meterse al negocio en América Latina Esa es una realidad chicos Si no hay que ser brujo Ni decir aquí te la traigo Peter Como se dice actualmente Pero podría ser geopolíticamente y militarmente Le interesa a los países el concepto de poder apoderarse de América Latina Esa es una realidad Como le dije anteriormente América Latina militarmente Más que militarmente es Económicamente muy atractivo Creo que esto no hay que tomarlo a la ligera No hay que tomarlo a la ligera Tenemos que tener en cuenta Que a estos países le interesa América Latina Así como Estados Unidos Se ha ido posicionando con la región Pero desgraciadamente Estados Unidos se ha ido posicionando en la región Bastante tarde ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos no solamente bloqueó a América Latina En muchas cosas Sino que además Muchos de los elementos De expandir o tener nuevas tecnologías en América Latina Estados Unidos en vez de colaborar Fue uno de los países Que aplicó ciertas normas y ciertas leyes Que hoy día nos tienen Y ha tenido de cierta forma un costo para este país Creo que Estados Unidos Con la ley o las leyes que fueron aplicando en su debido momento Ellos cometieron el propio error De poder tener de cierta forma Ciertas tecnologías Que América Latina hoy día podría tener Sin ningún problema O poder crecer militarmente También Estados Unidos Es culpable respecto a este tipo de cosas No hay que echarle la culpa Solamente a A los negocios que hacen los países Sino que Estados Unidos Es o ya ha sido también uno de los productores Y uno de los que también Ha impedido crecimiento militar ¿Ya? Hoy día le parece interesante a América Latina Cosa lee la general del Comando Sur América Latina le puede dar una vista larga Cobre, oro, petróleo, alimentos O sea América Latina hoy día Geopolíticamente es importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video